Hey muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaction on the Metal El día de hoy tenemos a Fit for an Autopsy Con el tema de Pandora Y vamos a darle Vale Hostia No me lo esperaba para nada así Esto es muy Deadpool Me mola, me mola El LG se me ve muy blanco Me mola mucho la guitarra roja esa Pace 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 Te lo dico Pace 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 A Pace 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 Se El batera no, para, eh? No es la guitarra solista No es la guitarra, no es la guitarra Esta que brutal Que me la cae sola No, no es la Oh! El video clic un poco sádico, como todos Y acá, si los detezco Quieres ser, no? Quieres ser Quieres ser Yeah C The Mother Sleeps In the blood of the future For Death de怖夢 Now death won't fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!